y estamos de vuelta con más de este programa dedicado a la película venezolana solteras indisponibles recuerden que nuestra etiqueta del día de hoy es numeral solteras en cdcine para que participen con nosotros y yo estoy muy contento de hacer este programa no sólo porque tengo una participación en esta película sino porque también tengo muchas ganas de verla y sé que es una película que va a alegrar mucho el público venezolano así que vamos a empezar ya a conversar sobre ella aquí en el estudio me acompaña su productor y también uno de sus protagonistas yo es sandia y también a su director carlos malavés cómo están cómo se encuentran ya finalmente con este bebé a punto de llegar a las salas de cine bueno contentos complacidos este ha sido un recorrido largo este pero satisfactorio y bueno estamos con mucha energía para llevarle por fin ya al público venezolano la película y carlos esto es como también un poco de cambio y aventura para ti porque estamos muy acostumbrados a verte en cine de acción pero esto es una comedia romántica que fue lo que te atrajo de esta historia de quererla llevar al cine bueno yo creo que la premisa no es una obra está basada en una obra de teatro de sejote león y la premisa de las de las de las amigas de las mujeres que siempre están buscando el amor y siempre se equivocan con los con los chicos que escogen y dije bueno podría ser una buena vuelta a lo que lo que estaba haciendo y además cuando ya daniela se interesó en el proyecto este ya la cosa como que agarró más cuerpo y bueno al final acepté hacer la película y bueno y para ti yo como como productor esta historia también no era nada fácil tiene un elenco bastante grande que además lleno de caras nuevas y también caras ya conocidas que eso es muy interesante pero cuéntanos como productor este cuál fue tu apuesta hacia esta película si jorge la película perdón el guión de la película me llegó en el 2013 este empezamos a hacer digamos los cambios de del guión para potenciarlo 2014 2015 y bueno tomó la decisión finalizando el 2015 emprender el proyecto ya para el 2016 este fue una apuesta como tú dices mezclar digamos gente conocida con gente digamos muy talentosa que necesita una oportunidad en el cine no este pero realmente carlos y yo hicimos una fusión excelente de criterios para mezclar actores y actrices que encajaran en esos personajes que carlos también muy muy excelentemente los pulió pues claro y ahora hablemos un poquito ya de la historia porque el trailer sí que nos adelanta un poco y ya tú nos dijiste estas tres amigas que bueno no han tomado las mejores decisiones en cuanto a sus parejas pero qué les pasan estas tres amigas bueno son tres chicas que cuando son son pequeñas a 10 años de edad más o menos hacen un conjuro un conjuro para tener la misma suerte en el amor y en la vida no y bueno crecen se hacen exitosas las tres profesionales las tres o sea el conjuro funciona hasta que ellas descubren que lamentablemente sus parejas actuales las engañan ok a partir de ahí el mundo se le viene bajo a las tres y todo empieza a cambiar ellas recuerdan que hicieron ese conjuro cuando tenían 10 años bueno y empieza entonces la búsqueda de la señora que le hizo el conjuro para poder echarlo para atrás no de alguna manera es la la premisa de la peli no ok y dónde entra este personaje diego del valle dentro de esta historia es de los novios buenos o de los no tan buenos como digo yo me lo asignó el director esa es digamos una idea de carlos este diego del valle es de los chicos malos ok este ese diego es el tipo de persona que no le gusta perder este que no se conforma nunca con lo que tiene y bueno le hace la vida imposible a una de las protas este y bueno consigue un rival con el nuevo pretendiente no pero es interesante la transformación de diego del valle porque tiene también digamos su toque jocoso en la película eso eso les quería decir bueno el sentido del humor de venezuela necesitamos más comedias y qué bueno que está puesta por ir a una comedia romántica que no es un género que se haya explorado demasiado en venezuela cuáles son las expectativas que tienen de cara al público ahora que llegue la película bueno son son bastante altas a pesar del momento que vive venezuela económico no todos lo sabemos este la distribuidora el mundo de películas está me está feliz con el producto cree que podemos alcanzar una audiencia bastante bastante amplia somos uno de los caballitos de batalla de este año junto con papita manito stone 2 por ser comedias tú lo has dicho muy bien en un país que no nos pactamos de tener un humor buen humor este lamentablemente se hacen pocas comedias de cualquier tipo de románticas o comedias locas como tú quieras decir y yo creo que en ese sentido también fue una de las cosas que me gustó de solteres disponibles fue bueno vamos a hacer una comedia porque en venezuela pocas veces se hacen comedias y comedias románticas y por ahí me fui también puede adaptar ese estilo de comedia romántica norteamericana o inglesa a venezuela o a latinoamérica mejor dicho no porque yo creo que la película es muy latinoamericana y bueno yo también quiero que me cuente un poquito del rodaje yo porque en el tráiler vemos este hay muchísimas locaciones todo en caracas pero como tiene una estética como muy cuidada y muy particular estos personajes se ven como todos muy muy bonitos no como es muy aspiracional uno ve el tráiler y quiere formar parte de este grupo amigos si fueron siete semanas y media rodaje este rodada en caracas completamente en distintas locaciones eso que acá sí es cierto porque carlos este crearle como un toque de glamour chip porque una película también muy femenina este y quería rescatar obviamente también locaciones naturales que tiene caracas pues ahí podemos apreciar en el tráiler se ve el ávila que sale espectacular no además digamos otras otras locaciones este bastante iconos urbanas donde carlos sacó lo mejor de cada locación y ustedes dos como como hombres este cómo hicieron para meterse en esta mentalidad femenina de estos tres personajes que viven estas montañas rusas entre debatirse entre amores trabajos y todos cómo fue fue difícil este darle vida a estos personajes bueno fíjate cuando yo terminé ya de hacer la adaptación final de lo que es el guión que filmamos este yo me me fui a mis a mis novias a mis novias anteriores no agarré un poco de cada una este y la puse ahí no un poco siempre mis relaciones digamos amorosas no han sido un poco bueno hasta que me casé fueron un poco un poco tormentos y tormentosas exactamente no entonces yo tratando de entender el porqué de esas relaciones bueno por ahí me fui recordé este me puse del lado de ellas en ese momento y bueno así que fue que pude terminar de darle las tocadas final al va a ser muy interesante entonces ver esa perspectiva bueno ya nos queda mucho muy poco tiempo pero quiero que aprovechen las cámaras inviten al público que no se pierda solteras indisponibles a partir de este 10 de noviembre que ya está en cartelera como no invitamos a todo el público que asista masivamente a las salas de cine a partir del 10 de noviembre estaremos a nivel nacional en las mejores salas del cine país solteras indisponibles una película pensada para ustedes y esperemos que la disfruten bueno yo lo tengo que decir los invito una comedia romántica llena de magia se van a divertir de verdad una película diferente y bueno sigan nuestras redes sociales arroba solteras film y arroba solteras indisponibles bueno muchísimas gracias a los dos por haber estado aquí y ustedes ya ya escucharon la perspectiva masculina pero la próxima parte vamos a ver que dicen esas solteras daniel alvarado y vanessa mendoza que llegan aquí al estudio así que ustedes no se aparten que ya volvemos con más de sede cine y y y y y